No puedo creer que hayas venido a visitarme. No, no vine a visitarte. Vine a pedirte algo. Ya me parecía. Te hice un gran favor cambiando esa sangre. Sí, es cierto. Al final era verdad que no me habías traicionado. Necesito que hagas algo por mí. ¿De qué se trata? Di mejor de quién se trata. Emma Arroyo.